Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Casos Misteriosos. El caníbal de Atizapán El día sábado 15 de mayo del año 2021, Andrés Mendoza fue arrestado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, al ser encontrado con el cadáver descuartizado de una mujer primeramente identificada como Reina González, la cual había sido reportada como desaparecida el día 14 del mismo mes. Se presumía que Amador era su pareja sentimental, pero esto fue desmentido ya que ella estaba casada con Bruno Portillo, quien encontraría su cadáver al entrar a la fuerza al domicilio ubicado en la calle Margaritas de la colonia Lomas de San Miguel. Además, dentro del lugar se encontraron credenciales, ropa, zapatos, maquillaje y bolsas de varias mujeres, así como grabaciones en cassette cometiendo los asesinatos, y una libreta con una lista de varios nombres de mujeres, siendo estas sus posibles víctimas. También conservaba cabello y rostro desollados, enterraba o dicho por él se comía a las mujeres que asesinaba, habiendo hecho estos crímenes por años. De acuerdo a algunas declaraciones de sus vecinos, el hombre no soportaba el desprecio y desinterés que recibía por parte de mujeres jóvenes, mientras que otros lo describieron como una persona tranquila y que no molestaba a las mujeres. Se le vinculó a proceso en el penal de Barrientos.